Por eso, cuando Cuadri dice que hay que desaparecer en Oaxaca, no tiene la más mínima idea. Pero no solo es Cuadri. Bueno, hasta los que votaron por él en Coyoacá son muchísimos que no conocen el país. Que actúan de manera clasista, racista. Entonces, con el apoyo del pueblo y libertades, y por eso no tocar.